Otra vez con Latino Total Otra vez metemos la patica Y peleamos por tonteritas Y nos damos nuestra incapadita Le damos cariño Mucha sabrosura Mucha chulería Y mucha ternura El hombre latino es Te lo recomiendo Ojo, esto viene apretado Ay, que deje esa mujer Olvídate de ella Que deje esa mujer Olvídate de ella Llévate de mí Es la realidad Que llévate de mí Es la realidad Tú te pasas todo el tiempo Llorándole a esa mujer Ella a ti no te hace caso No te quiere ya ni ver Llévate de mí Hombre eterno En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Me monto en mi carrito Y me voy pa' Caguay Me pongo brillosito Pa' salir a figurar Me sento sin neguita Me inventaré mañana Así la mola noche En el fin de semana Y es que esta vida, hermano Es la misma rutina Descansaré en la noche Y en el día la patina Y pa' hacer lo que quiero Y ser libre mi pana Tan solo tengo un chance Es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar Yo también En el fin de semana quiero gozar Música Ahora te quiero pintar ¿Por qué vamos a la pinta? Ahora te quiero pintar ¿Por qué vamos a la pinta? Ay, no sé, tú eres una pinta Y también mucha cerveza Ay, no sé, tú eres una pinta Y también mucha cerveza Me lo invito, mi amigo Pa' que vamos pa' la fiesta Me lo invito, mi amigo Pa' que vamos pa' la fiesta Todo el mundo está gozando Una linda y buena orquesta Todo el mundo está gozando Y una buena Sí, sí Yo también quiero pintar Pa' que vamos a la pinta Ahora te quiero pintar Pa' que vamos a la pinta Hay romántes Mujeres Y también mucha cerveza Hay romántes Mujeres Y también mucha cerveza Ya se cortan las venas Que duele El tener que aceptar que no te puedo amar duele No poderte tener en mis brazos otra vez No poderte besar cada día al despertar Aceptar que no soy el dueño de tu amor duele No poder disfrutar tu ternura sin par duele El tener que aguantar estas ganas de amar No poderte decir que te quedes aquí El tener que aceptar que ha llegado el final duele Como duele Perder a quien se quiere Tu sientes que te mueres y no hay quien Te pueda consolar Como duele Saber que no te quiere Es duro convencerte que al final Que un gran amor Llegó al final Si tu supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tu supieras Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven Ven Entrégame tu amor Para calmar este dolor De no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven Entrégame tu amor Que esta mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte De no tenerte De no tenerte Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame otra vez, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito, bésame, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de este rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, ese coro, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de esos sueños de amor Lo quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve, porque de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, lo quiero a morir Él para las horas de cada uno, y me ayuda a pintar transparente el dolor, como su sonrisa Y levanto una torre de este cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir Conocer bien cada guerra, cada herida Cada herida y el amor también Eh, 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 eh Ahí, 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 ahí Un, dos, tres ¡Eva! Sí, sí Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos ¡Un, dos, tres! Todos van abajo, todos van arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos van abajo, todos van arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Un, dos, tres! Todos van abajo ¡Un, dos, tres! Todos van arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Un, dos, tres! 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 Ay, como se mueve, como se mueve, como se mueve esa morena, esa noche la morena bailaba Y los muchachos de mi se burlaban y me decían, y me decían Que las ventas quieren más, que las ventas quieren más, que las ventas quieren más Yo te quiero ver bailar Yo te quiero ver bailar Y ponerte a vacilar Yo te quiero ver bailar, yo te quiero bailar Yo te quiero bailar, yo te quiero gozar Y ponerte a vacilar El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque fue el que es taqui, taqui, taqui Vivo a rubia, ay, ay, ay Porque fue el que es taqui, taqui, taqui Vivo a rubia, ay, ay, ay Hey, recorrelo, bate Yo porque más sabe Soy rapero, no ratrero Soy de que tiene todo lo que tú no tienes Claste, que no se compre en la calle Somos camaradas, somos Roma Dominicans En el arte, dominante Al que no le gusta no me importa que se lanque Avanzante, arrollante Sigo con un estilo que me ha hecho triunfante Y mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacina El que no es humanita, yo te vuelvo encima Solo quiero echar una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita La señorita Que me la llevo pa' la esquina El que no vino a bailar, el que no vino a gozar Que se vaya parando Porque fue el que es taqui, taqui, taqui Vivo a rubia, ay, ay, ay Porque fue el que es taqui, taqui, taqui Vivo a rubia, ay, ay, ay Solo te quiero daure Solo me�as Solo te quiero ma' 완전 Solo te quiero ma' Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresarte Lo que yo siento, lo que en mi corazón me habló, sus sentimientos Es un poquito de tu cariño, es el antídoto que necesito Estoy muriendo de mal de amores, estoy muriendo por favor no me ignores Solo te quiero amar, solo te quiero besar Solo te quiero amar, solo contigo quiero estar Solo te quiero amar, solo te quiero besar Solo te quiero amar, solo contigo quiero estar Todo quisiera que estuvieras a mi lado, tu boca linda lo que siempre he deseado Tu bello ojos y tu sonrisa, que solo de mí me lo amó y me notiza Es que estoy enamorado de ti, por en la linda yo me quiero sentir Dime que sí, ay sí, yo ya sé juro y te haré feliz Solo te quiero amar, solo te quiero besar Solo te quiero amar, solo contigo quiero estar Solo te quiero amar, solo te quiero amar, solo te quieren translucent Enamorado de ti yo estoy, enamorado Enamorado y loco de amor, enamorado Enamorado de ti yo estoy, enamorado Enamorado y loco de amor, enamorado ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas El dueño del flow El fuerte Para mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado yo vivo desesperado Yo sesionado contigo Un sueño feo yo me hice ayer En el que tú me estabas linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo, dando vueltas a mi cómodo No sé que muchos te quieren robar, pero balomira no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, soy complejo Te sigo buscando Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta atrastada que hoy me están haciendo Yo que tanto he pegodado que este corazón Era cual por ti un cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia aquí los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Era cual por ti un cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confesarte lo que estoy sintiendo Entre luces perdido Si no van hacia aquí los caminos no tienen sentido Me confesarte lo que estoy sintiendo Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Clauda le mando, le mando, le mando, le mando a mi Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa Tú me aplaudes Sa, sa, que tú me aplaudes Sa, sa, sa Mesa que más aplaudas, si, mesa que más aplaudas, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando la niña Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Y los doctores, los ingenieros, los licenciados, los arquitectos Los contadores y los maestros Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Los albañiles, y el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi Y los de juniors, y los presas Los que roban el dinero a mamá y se lo gastan en clímax Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Tu me aplaudes, que tu me aplaudes Sa, 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 que tu me aplaudes Le mando, le mando, le mando la niña Mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando la niña Sa, 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 ya tu, sa, ya tu, sa Los de Romerio, sa, sa, buena vista Maneo Vista, sa, quinta etapa El Manuel Perro, sa, sa, la veintiuno La Cuauhtemo, sa, sa, colonia centro Sa, 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 Zaragoza, sa, sa, la Huaca Sa, 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 costa de oro Costa Verde, sa, sa, la Virginia Sa, 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 el Reforma, sa, sa, mocambo Boca del Río, sa, sa, el Manantial Sa, 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 la Carranza Sa, 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 y todo el mundo Sa, 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 ya tu, sa, ya tu, sa Los de Tabasco, sa, 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 los poblanos Sa, 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 los chilangos Sa, 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 de Durango, sa, sa, de Sonora Sa, 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 Sinaloa, sa, 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 y todo el mundo Sa, 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 sa Ya tu, sa, ya tu, sa, los de Jalapa, sa, 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 sa El Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, arriba los tiburones Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa, que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Pesa que más aplauda, pesa que más aplauda Pesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Yo sigo subido en el palo 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 Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado Mira no tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado No tengo con qué pagarle el respaldo que me han dado Pues todos ustedes saben que vengo de muy abajo Si todos ustedes saben que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo para subirme en el palo Y he contado con su apoyo Te juro que yo sigo y no me paro como dice el coro Yo sigo subido en el palo 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 Peñazoazo y que lo ve La van a acordar ¡Duricio! Y todo el mundo ¡Ae! Con el vasito del pano ¡Dame trompeta! Y te juro que yo sigo como el círculo Yo sigo subido en el pano ¡Ae! Yo sigo subido en el pano Yo sigo subido en el pano ¡Dame cachimbo! Peñazoazo y que lo ve ¡La van a acordar! ¡Durísimo! Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Vamos a ver quién se queda con ella Yo me voy a quedar con ella No, 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 ya tú verás que yo soy el que ¿Quieres que te diga? Yo no voy a acabar con ella ¡Dímelo, Carlito! ¡Yo la voy a enamorar! Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Tú eres la luz Que alumbra mi ser Por eso la luz Por eso la luz Y yo te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor A ti te complaceré Viste, muchacho Viste, muchacho, me la tumbé Yo Tú estás loco Me la tumbé yo, brother No, 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 mira, mira Me está mirando mucho ¡Acho, esa me la llevo yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Abroso! Si me pides la luna Te daré Te regalo mi alma Te daré Mil sueños de colores Te daré El sol y las estrellas Te daré Lo que me pidas 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 te daré Te daré ¡Abroso! ¡Eh! Ok, muchachos Como ustedes dicen que son los bravos Yo les voy a demostrar a ustedes Con el pasito del juramento Que yo soy el que mando Lo que me pidas Lo que me pidas te daré 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 Me cae de cintura Toma, que toma, toma tú Toma, que toma, toma tú La vieron muchachos Me siguió No, 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 Carlito Tú no estás ná dûa Ahora vengo yo que Cristian con el paso más peg isal El paso de los melones y yo quiero a mi gente Que todos ustedes pongan las dos manita Y se la pongan el pecho Y cuando yo diga Tan redigente Cuando yo diga a todo el mundo, brincando, brinca, 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 lo vieron muchachos, eso si es un paso, me está mirando, me está mirando, me está mirando a mi, ahora vengo yo con el paso del caballito chido, y ahora todo el mundo doble un poquito la rodilla, y con las manitas en la cintura, a mover la cadera, cintura, 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 es la cosa. Para, para Manuel, te voy a decir algo, ni tú ni ellos están en nada, es que esta soy yo, es la Joseph, y yo la voy a conquistar con el paso del veloz, vamos a poner las dos manos al frente, y entonces moviendo la cintura, para adelante y para atrás, para adelante y eso es para que vean lo sabroso y sensual que estoy, toma, toma, y ahora todo el mundo bailando, gozando, disfrutando, y que siga el party. San José, oye, y nos manda. Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete, ya conozco yo de sobra tu razón, no expliques, con el tiempo verás, que este amor que te daba, es más puro que nada, ya te arrepentirás, ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te pulaste de mi pobre corazón, que mala suerte, con el tiempo verás, que jamás te mentí, que todo lo que di, fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, nunca te escucharás y me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Y ya te dije, y no hay más nada. Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete, te pulaste de mi pobre, corazón, que mala suerte, con el tiempo sabrás, que jamás te mentí, que todo lo que di, fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, nunca y te escucharás y me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. ¡Sanato! 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 ¡Sanato!